Primera ronda de Roland Garros en la quinta categoría, Matías Pando se está enfrentando a Martín Verón. Buen drop, estamos en el arranque del segundo set, el primero fue para Verón 6 a 4. Sabe esa pelota y quiebra Verón. Buena definición en la red. Muy buen servicio. Lo cierto es que Martín por ahora está consiguiendo hace mucho año con esos tiros de ángulo corto.